Alcalde se reunió con técnicos del ECU 911. La coordinadora del ECU 911 para Loja y Zamora Chinchipe, ingeniera Milena Cárdenas, se reunió con el alcalde de Macará encargado doctor Paul Torres Argotti, a fin de establecer acciones conjuntas de manera interinstitucional que permitan reforzar la seguridad en Macará a través de las cámaras de vigilancia en puntos estratégicos de la urbe macareña. En la reunión participaron técnicos de las dos instituciones. Hemos analizado ciertos puntos que no nos están dando la productividad que merece en este caso mantener el monitoreo constante, en este caso de Macará, para poder hacer una nueva inspección y ver estos dos puntos, al menos la cámara de la malla y la cámara del aeropuerto que se encuentran en Macará colocadas, pues que no tenemos mayor productividad. Policía Nacional no puede realizar en este caso su trabajo como corresponde desde la sala de vigilancia, volver a colocar, en este caso recolocar estas cámaras y asimismo ver de acuerdo a la temática que tenga pues el señor alcalde, las personas que viven aquí juntos, en este caso que sean totalmente estratégicos para poderlas mover a estas cámaras. Quedamos de acuerdo en cuatro puntos importantes para seguir consolidando el convenio que ya mantenemos con el EQ911. El primero es van a realizar la movilización de unas cámaras que ya tienen. El EQ cuenta con 10 cámaras aquí en el Cantón Macará. Vamos a movilizar unas dos cámaras de estas para colocarlas en puntos estratégicos que nos brinden mayor productividad o un mejor servicio de vigilancia y seguridad ciudadana. El segundo punto es ver qué equipos nosotros tenemos como municipio aquí en el Departamento Técnico de Tecnología y ver cómo anclamos algunas de nuestras cámaras igualmente al servicio de vigilancia 911. Y como cuarto punto vamos a elaborar o hacer el seguimiento de la ordenanza de seguridad ciudadana para ya facilitarles, darles la normativa y el espacio legal.